todos vamos a hablar ahorita va a entrar hello guys mil disculpas por la tardanza el día de hoy cómo están hoy muy bien dame un segundo que hay algo mal con mi fondo espérenme, espérenme, espérenme hoy sí ¿me ven bien? sí, o sea ya lo que se puede verdad verme bien me refiero a la calidad se ve bien verdad van a disculpar que el día de hoy sí estuve un poquito impuntual pero es que no estaba en casa como pueden ver entonces tuve que salir corriendo pero ya estamos aquí, no es excusa, ya estamos aquí it's Friday, es viernes así que espero que la actitud de viernes no sea la carita de I'm here teacher ¿verdad? con ese ánimo que me contestan I'm here teacher ¿verdad? voy a hacer una buena actitud estoy cansada permítame ¿qué? me voy corriendo y me canso necesito hacer ejercicio ¿verdad? permítame un segundo ya vamos a ver lo de las notas lo voy a revisar hoy les traigo una sorpresita vamos a salir un poquito de lo que tenemos en el manual y eso pero vamos a hacer una actividad que a mí me encanta hacer con mis estudiantes like I love it son tongue twisters ¿saben qué es un tongue twister? nope es un trabalengua así que como les dije que aprender inglés es como ir al gym vamos a empezar el gym so we're gonna start the gym y en el iniciar el gym vamos a empezar con un tongue twister ¿verdad? y con ese tongue twister vamos a hacer un poco de pronunciación de la letra S y la letra R y se van a dar cuenta después si usted es persistente claro ¿verdad? si usted no si usted solo escucha el tongue twister y después se queda como ah ya la teacher dijo eso but you don't practice no lo practica it won't work no va a servir absolutamente de nada ok veo aquí un mensaje ok gracias por informarme caso especial de esta vez ¿verdad? no es algo que se repite siempre pero caso especial ok vamos a ir con la tendence después vamos a ir con el tongue twister y bueno el tema del día también cualquier pregunta que ustedes tengan antes de empezar quiero ver quiero ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Jennifer ¿le arreglaron el problema? no teacher eso lo estaba escribiendo en el chat que no pude entrar no me arreglaron el problema incluso ahora en el trabajo también me dieron 20 minutos para después de mi almuerzo porque mi almuerzo estuve intentando y nada entonces mi jefa me dio tiempo para ver si podía entrar no ok vaya no se preocupe con respecto a eso como es caso especial voy a tener en consideración eso ahorita a la hora de las notas pero sí hay que reportar ese problema porque necesitamos hacer eso ok ya está reportado ya lo reporté pero vamos a ver qué podemos hacer no muchas gracias bien ok so no me gusta que cuando hago esto se me ve como que tuviera una ven ahí arriba como que fuera un angelito miren no me gusta se ve feo parece que tengo 15 años verdad 12 años me pongo a jugar bueno ya vamos al tema quiero ver si me arreglaron el problema que teníamos aquí tampoco me arreglaron este problema bueno Ana Gladys Moraga de Cruz she's here escribió que no puedo hablar de momento Beatriz Yamilet Lucero Pérez Carmen Hernán Granados Nerio Concepción de Los Ángeles Quintanilla Edda Marlene Cisneros de Molina I'm here I'm here ay por fin que alguien me dijo I'm here siguiente Hazel Ruth Melara Rivera I'm here eso Jennifer Elizabeth Chamul Tobar I'm here Jessica Concepción Aguillón López I'm here Karen Estela Nieto Rodríguez Lillian Marcela Galán Villalta Dígame Beatriz oh espérame 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 ya vamos a hacer eso Marina Elizabeth Reyes I'm here bien Mario Sergio Sánchez Sánchez I'm here Marta Cecilia Guillón Núñez I'm here Roberto Carlos de Paz Hernández I'm here Sara Ivette González García no Sonia Yannet oh ya está ya está ok Sonia Yannet Martínez de Orellana hola Sonia hola Sara si la escuché eh Sonia Yannet Martínez de Orellana no está gracias yes ahí estoy Stephanie de la Paz Celaya Serpas I'm here Vanessa Stephanie Dimas Vásquez I'm here Janet Filomena Pinto de Vargas I'm here teacher en Judy Araceli Cuellar de Hernández I'm here excelente ok ok se me conectó Beatriz right Beatriz Yamilet Lucero Pérez yes teacher ok nadie más no bueno esta vez va a ser excepción que se conectó la compañera pero eh cuando ya pase asistencia se quedan a la segunda ok a la de las miren qué pasa cuando apago esto de la asistencia me veo todo oscuro ve ok la luz voy a comprar un aro de luz voy a comprar dos aros para verme así toda pro como que fuera gamer me voy a ver bueno saben que es gamer verdad si saben qué es eso me voy a pensar otra cosa son los jugadores de videojuegos aunque igual lo hago me gusta jugar déjame un segundo que no quiero que se me esté viendo esa con la cabeza voy a bajar un poquito la silla ups better right it's better ok um so we have a tongue twister que dice aquí teacher no sé si me entro la por ratos le comento por si de repente me ve congelada vaya si de repente la veo congelada solo me la imagino así nada olvídalo ok so guys we have a tongue twister for today tenemos un tongue twister ya les dije que un tongue twister es un trabalenguas tal vez en español sabemos muchos o tal vez ninguno I don't know maybe you don't know any tongue twisters or you know some tongue twisters um but now we're gonna do it in english y vamos a empezar con el más fácil que se me puede ocurrir y yo he comprobado que esto ayuda mucho mucho al desarrollo de la pronunciation de la pronunciación y también un poquito es que no es mentira you guys ustedes dicen ah teacher pero mire yo no puedo pronunciar en inglés es que yo no puedo yo el inglés para mí eh que dice ahí mis tengo pron que eh para mí el inglés no es porque yo nunca he podido pronunciarlo no lo voy a poder pronunciar ni nada claro pero es que hay que entrenar guys no es mentira es lingüística usted no puede decir algo que no ha sido entrenado o entrenada para poder decirlo o hacerlo entonces no es problema suyo es problema de que las los músculos y las cuerdas bucales aquí hay una boca aquí tenemos un montón de músculos sabían que en la cara tenemos un montón de músculos y aquí tenemos las cuerdas bucales entonces no están acostumbradas al inglés entonces hay que entrenarlo y van a ver pero es que se los prometo se lo pueden decir mis alumnos anteriores que a saber dónde están porque una vez se van de aquí ya like I don't see them again pero les pueden decir que con estos tongue twisters la pronunciación mejora no radicalmente pero mejora mucho entonces si usted lo practica en su casa en el trabajo que lo va memorizando que viene en el bus y viene o si está yo que sé en el carro y está se va a dar cuenta que al final de este curso su pronunciación va a ser muchísimo mejor ok pero va a depender de usted no de mí yo les doy como dice mi abuelo yo les doy la cuma ahí si trabajan ustedes ya es cosa de ustedes right vivo en el campo ok vamos aquí dichería a mí que me interesa eso para que me ande contando esas cosas hay alumnos que les gusta sacarle plática de la vida de uno para no ver la clase yo era una de esas ok el tongue twister va a ser así se lo voy a decir pero después ustedes lo van a ver van a decir así I scream you scream well scream for ice cream y se aparece el chamuco I scream you scream well scream for ice cream y ese rito teacher I scream you scream well scream for ice cream ahorita se escucha difícil pero que cuando lo vean van a ver que no es 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 que mal que hice que hice ah detuve la 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 ok ah que mal que tienen problemas con el inter guy porque esto del tongue twister de verdad que es importante pero bueno whatever bueno vamos a ir aquí al tema del día de hoy y luego les muestro el tongue twister que está por acá a ver si me ayuda leyendo el tema Mario lo veo con ganas de leer el tema de hoy videoconferencia número 5 vocabulario vocabulario recordemos el vocabulario vocabulario practice ok thank you very much tenemos la fecha ¿verdad? una vez más la leo yo después ustedes me van a ayudar fry fry no free friday friday july ninth ninth two thousand twenty one o twenty twenty one entonces vamos a hacer una práctica de vocabulario permítanme un segundo me han puesto aquí una cosa que no me deja mover mi silla ok entonces vamos a hacer una práctica de vocabulario y en esa práctica de vocabulario vamos a hacer una práctica de pronunciation que es la práctica que tenemos del tongue twister miren este es suena difícil pero no es difícil ok so it's así hay de yo 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 hay scream scream se recuerdan que yo les decía que la s cuando va a la par de una consonante aquí no vamos a decir scream no solamente hacemos el sonido de la s scream scream ok i scream y cuando lo uno como esto en inglés pasa mucho esto que como aquí no hay una vocal y aquí sí entonces suena como que estas dos se unieran y suenan como un ice cream ice cream esto es un juego de palabras eso significa yo grito tú gritas todos gritamos por helado o sea que le van gritando al señor que vende los sorbetes porque hey denme un sorbete eso es lo que dice el tongue twister ok es un juego de palabras porque ice cream así en esta forma significa yo grito y en esta forma significa helado sorbete ice cream y se ve que se parece mire ice cream ice cream se parece verdad pero no se vayan a confundir solo en este caso se dice ice cream el segundo you scream y we all scream for ice cream voy a repetir ice cream you scream we all scream for ice cream en esta parte estamos practicando la pronunciación de la s que es s y no agregamos una e al inicio porque con esto hacemos añadimos una sílaba a la palabra como decía scream tendría scream tendría dos sílabas ok entonces no hacemos eso y también pronunciamos un poquito la r que quiero que soft soft softifiquen no sé siquiera ni siquiera a veces no sé ni siquiera si las palabras que digo existen en español existe esa palabra softifiquen no verdad no sé softener eso es en inglés no 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 suavizar es lo que quiero decir suavizar pero gracias por querer ayudarme suavizar la r ok hay que suavizar la r y lo que pasa es que en inglés se dice softener softener ya miren no es que yo me quiera hacer la presumida de que hay la teacher se hace la presumida de que habla inglés y ahora se le olvidan las palabras en español es que de verdad pasa you guys de verdad pasa me disculpo por eso pero a veces sí me pasa ok la r es suave porque la he estado escuchando estos días y si ay que hice si suena bastante fuerte he escuchado como la están pronunciando y es normal no se preocupen es normal pero para eso está aquí para que entrenen de que la r no se dice así fuerte no escuchemos I scream ven la r casi ni se escucha pero está ahí porque no dice I scream dice I scream you scream we all 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 we all scream for I scream ya me están haciendo las veces de ventríloco de nuevo I scream you scream we all scream for I scream repitan ustedes en su casa sin que yo les escuche es para ustedes propio nadie ustedes solos no se pueden mentir I scream you scream we all scream for I scream vamos un poquito más rápido I scream you scream you scream we all scream for I scream ahora voy a leer dos y dos I scream you scream we all scream we all scream for I scream ahora lo voy a decir completo I scream you scream we all scream for I scream despacio I scream captura, que va a ir a practicar con sus compañeros y compañeras. Rapidito vamos a practicarlo. Y después vamos a volver aquí para ver si hemos aprendido un poco de decirlo. ¿Necesitan que repita alguna pronunciación? Sí, teacher, todo. ¿Necesitan que repita algo? Sí, todo. ¿Todo? ¿De verdad? Ok. Teacher, ¿se pronuncia igual la primera donde dice ice cream con la última donde dice ice cream? Suena igual, pero no. Sí, pero no, Janet. Es como decir papá y papá. Ya va a ver. Mire. Este suena solo ice cream. Ice cream. Y este suena ice cream. Aquí separo. Aquí digo esto y después esto. Y aquí digo esto junto y esto junto. Pero sí suena igual. Suena como que fuera igual. Pero es ice cream. Ice cream. No sé si me escuchan la diferencia. Ice cream. Ice cream. Porque aquí digo hielo y hielo y crema significan sorbete. Una crema congelada. Así se dice. Ice cream. Ice cream. Vamos. Ice cream. You scream. We all scream for ice cream. ¿Ok? Yes. Bien. Vamos a practicar entonces un ratito. Ratito y volvemos. Quickly. Easy. Yes. Vamos ahí. Por favor. O sea. Gracias. Ana Gladys, si puede, únase solo de oyente. Gracias. 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 ¿Qué está la diferencia? Sí, ¿no está? Sí. I scream. I scream. You scream. We are... You scream. You scream, 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 hay una separación muy rápido me gusta cuando y que cuando estaba diciendo como que lo contrario como que algo así gracias gracias y el bendito scream that's a problem but it's okay it's okay it's gonna be okay it's friday you guys it's friday ¿por qué se ríen? ¿se ríen conmigo o de mí? ¿cómo? de los horrores de los horrores cometidos ah o sea se ríen de ustedes vaya 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 de los horrores helados yes vaya si ya me vieron la cara que traigo bueno es viernes feliz porque es viernes yeah yeah happy soso porque hoy no tengo que madrugar like a lot eso es lo malo de vivir lejos de la capital y tener que ir a hacer cosas a la capital que uno tiene que irse dos horas y media antes hate it pero bueno algo es algo vi en esta oye vive en la capital si si el tráfico tiene que irse los horas si el tráfico it's true it's true yo ya he visto el tráfico en San Salvador y eso es horrible ustedes no pero aquí también ya se está haciendo así es que en todos lados el Salvador como que se está congestionando tanto de carros porque como la gente no ve seguro salir a pie porque uno se pierde ya ven todos los casos que hay y tampoco en el en el bus porque hey pasame el teléfono y no me pidas el chip ¿verdad? so uno prefiere el carro aunque sea un poquito más el carro moto y después se hace un montón y uno ya no cabe no es horrible horrible pero bueno dígame ¿dónde vive? yo vivo en Usulután Usulután o Satlán ni conozco yo vivo cerca camino a Alegría podríamos decir ¿te conocen Alegría? yo vivo más lejos yo todavía porque tengo familia en Santiago de María y en Jukuapa oh pero ¿dónde vive? ¿dónde vive? en Jukuapa en el pueblito que está ahí pero usted vive en Jukuapa mi familia ah ok 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 ahorita usted en San Salvador me imagino sí yes 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 ok pretty good sí yes familia many people have family for this around these places bueno a lo que venimos ¿qué pasó? y todos todos y todas saben en este momento y tienen la cara de ustedes saben qué pasó en esos breakout rooms esa costumbre de decir la e right al inicio de una cuando hay una palabra con S es normal de las personas que hablamos el español como primera lengua cometer este error pero es mi deber que se les quite eso so voy a repetirlo una vez más cuando una palabra inicia con S y a la par hay una consonante ok el sonido es S seguido del resto de la palabra porque si yo agrego la e imaginaria que el que el español ve ahí agrego pasa otra sílaba no es lo mismo decir i scream y de paso con esa r fuerte que me están mencionando i scream a decir ice cream ¿verdad? el ice cream so vamos a tener un poquito de cuidado ahí scream student ok school ok a ver si me ayuda Hazel a decir la palabra school yes better ahí se escuchó bien thank you very much a ver si me ayuda jessica a decir ice cream ice cream eso bien very good jennifer yo la veo con cara de participar dígame you scream o la r un poquito más suave you scream you scream eso better 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 good job son pequeñas cosas que nuestro cerebro cuando se da cuenta de ellas se queda como ah sí tiene que ser así pero si lo decimos rápido no lo ve bueno dejamos ese tema atrás vamos a practicarlo les pido que lo practiquen en el fin de semana porque de esta forma pues entrenamos si no lo practicamos de nada sirve you guys it's it's about nothing ok if you don't practice es como ir al gym y solo pagarlo nada va a pasar no vamos a rebajar ok so let's go here with the manual vamos a ir con el manual ahorita nos quedamos la clase pasada a ver si recuerdan el último tema que estábamos viendo what was the last topic there nobody los adjectives positive adjectives ok los adjectives que eran a ver si me ayudan con algunos adjectives cuáles eran i you o lo quieres no estos son los pronouns por ejemplo vamos a hacerlo así el pronoun i cuál es el positive para este pronoun my my you my my your his her 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 he 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 correct they 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 are very good they are or or i 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 ke i he ¿De a quién le pertenece el objeto? ¿Qué utilizamos para ese posesivo? La apóstrofe. La apóstrofe y la S. La apóstrofe y la letter S. ¿Cuál es el ejemplo más común que nosotros hemos visto? Yo se los expliqué. El de Wendy. ¿El de? Ah, Wendy. Wendy's, ¿verdad? Ahí hay una apóstrofe. Wendy's, ¿verdad? Ahora, si ustedes quieren decir, y este ejemplo lo vimos ayer, la computadora de la teacher, ¿cómo dirían eso? ¿Quién le pertenece a la teacher? De ahí toman para decirlo. ¿Cómo se diría eso? Teacher's computer. The teacher's computer. Excellent. Good job. Vamos a ver otro. La casa de María. ¿A quién le pertenece? María's house. María's house. María's house. That is correct. María's house. Very good. ¿Ok? So, vamos a hacer una última práctica y esta vez, porque recuerden hoy es vocabulario practice, vamos a hacerla de el A, B, C. Que teníamos problemas. ¿Te acuerdas? So, como han estado practicando, I know my students have been practicing. Cuando no están en clase, sueñan en inglés. I know you do. So, vamos a hacer otra práctica. Ah, ok. Thank you. Vamos a hacer otra práctica de esto y voy a hacer lo que ya saben. Eligen el chat privado, inglés corporativo. Voy a decir letras y ustedes escriben la palabra. Ok. Cuando la palabra esté completa, la envían al chat. Yes, understood. ¿Me he explicado bien? Yes, I do. Ok, yes. You did. Bien, very good. Vamos. Vamos a empezar con una fácil. C. A. R. Oh my God, you're fast, guys. That was fast. Si usted escribió, déjenme seleccionarles a todos. Ah, no puedo. Si usted escribió esta palabra, that is correct. Ok, vamos con la siguiente. Dame un segundito. O la siguiente palabra, voy. P. O. T. A. T. O. Very good guys Nos está yendo mucho mejor que el primer día Yes, very good But if you send this word It's correct Que está escrito como Potato Pero se pronuncia Potato Potato, very good Roberto Bien Al rato ustedes enseñan Yo voy a estar aquí Chilling Vamos con la siguiente palabra Tuvieron problemas con nuestra letra H A Pongan atención Miren N D Lo puede repetir otra vez Yes, of course H A N D Wow Very good guys La clase anterior me confundía en la H con la G No sé qué pasaba ahí, pero I was confused Ok, so If you send Recuerden Y aquí fue bien clara Por ahí Vi un error ya Fui bien clara En Que es diferente a cuál La otra que es igual es Em Eso Gracias a la persona que lo hicieron ahí Si usted escribió esta palabra It's correct Y vamos con la última ya Ok Ahora les voy a dictar una que está en el manual Ok Yes Estamos listos Es un poco larga Está dividida por dos Así que cuando vayamos a dividirla Yo les digo Space Para que hagan el space Voy Empiezo Son dos palabras F L L O O R Ya les vi felices Ya algunos ya saben Right Space Vean estas diferencias M A Diferente M A G E E La E La E En English E E R Wow Que rápido se andan Exactly Wow Hasta en mayúscula Teacher Por si no lo ve Right If you sent This word It is correct Excellent you guys Good job Good job I like it Me gustó Vamos a darles un aplauso To everyone Ahí tienen la opción de aplauso De hacen un aplauso Ustedes mismos Ustedes mismas Very good Good job Hombre No, no No voy a aplaudir mucho Oh my god Roberto Así lo voy a hacer Yo no lo encuentro Ok That's fine Very good Bien Bien Me gustó I like it Ok So vamos al manual Y nos vamos a ubicar En la Number For the page Is 16 Esa parte Teníamos pendiente Vamos a ir a la Page 16 Si no tienen Yo igual Lo voy a compartir Déjenme I share my screen Ok It's there So It says Your turn Fill in the blanks With classmates With a classmates Information Ok ¿Qué significará Ahora que yo sé Que significa Ese apóstrofe Y es ¿Qué significará A classmates Information Clases informativas La información De un Información Para el No Classmates Information Sí La información De un La información De un compañero Como dijo Mario Recuerden que es Tal cosa De tal cosa O de tal persona Esa es Es para decir eso En lugar de decir The information Of a classmate Classmate's information Muy bien Mario Very good So vamos a preguntar First name Middle name Last name Occupation Boss's name Workplace Vamos a hacer Como una Interview Una pequeña Entrevista Ya le contesto Ahí Ahorita mismo Solo voy a Explicar la actividad Ok First name Vamos a hacerlo Como por ejemplo Vamos con Eda Voy a hacer esta actividad Con Eda Ok Eda Usted me hace Estas preguntas Voy a hacerle yo Las preguntas Para ver Que vean Cómo se formulan Y ustedes Pues me ayudan A mí Ok What is your First name Eda What is your Middle name Marlene What is your Last name De Molina Just De Molina Solo De Molina Cisneros Cisneros De Molina You can say Both Puedes decir Ambos Ok What is your Occupation Or what is Your job Secretary Secretary Yes Ok And what is Your boss's Name Comprende la Pregunta Maria de Flores Maria de Flores Miss Maria Miss Maria De Flores Misses Excellent Bien usando El Misses Excellent Good job And where do you Work Puede ser la Pregunta Formulada De dos formas Where do you Work Donde trabaja O puede ser What is your Workplace O where is Your workplace Ok Eda Ok Eric Can you Repeat Erite Brands Erite Brands Brands Oh really Have never Heard of it But ok Thank you Eda Gracias Por ayudarme Con la actividad Ok Vamos a hacer Las preguntas Para recapitular What is Your first Name What is Your middle Name Middle Middle Name Mi Ok What is Your last Name Last Name What is Your job Or what is Your occupation What is Your Boss's Name Where do you Work Yo utilizaría Esa mejor Where do you Work Ok Vamos Con A ver A ver A quien le veo Cara de participar Sara Ok Si Ya Me está Diciendo Yo Ok Sara Con gusto Participe Usted me pregunta A mí En esta ocasión First Name Oh pero formuleme La pregunta Ah What is Your First Name First First Name First First Name My First Name Is Diana What is Your Middle Middle Name Middle My Middle Name Is Guadalupe What is Your Last Name Rodriguez Sayas What is Your Occupation I Am A Teacher What is Your Boss Name Boss Name Boss Well I Have Two The Top One Will Be Jose Sainz And My Boss That I Report To Will Be Elena Méndez Ok ¿Cómo Vamos a Formular La Última? No Me Recuerdo ¿Alguien Will Ayuda? Where Do You Work Where Do You Work Excellent I Work At Inglés Corporativo ¿Sí? Queda clara La Actividad Guys Is It Clear What We're Gonna Do Volver Repetir Unas O sea En todas Vamos a usar What O sea La pregunta ¿Verdad? En todas Y la respuesta Siempre sería Así como la hicimos En la primera clase ¿Verdad? Sí Y Gracias Gracias Que me hace esta Pregunta Marta Muy importante Que me haga esa Pregunta Porque les iba a decir Eso Y no lo dije Si podemos decir What is your first name Y la respuesta Obviamente En mi caso Sería Diana Pero para Practicar el inglés Que es lo que Estamos aprendiendo Yo debería decir My first name Is Diana ¿Ok? No contesten corto No se queden Y digan solo What is your first name Marina No, no, no My first name Is Marina Así estamos También practicando El inglés ¿Yes? ¿Me doy a entender? Roberto Dígame ¿Y ahí Cómo sería la pregunta What What is Boss Name Boss's name What is Boss's name Ok What is What is Ok Ok Gracias Bueno Miren aquí Como estoy hablando De la persona Que es Tú ¿Cuál sería el posesivo En este caso? Is No El posesivo De you Es You 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 Ok You What is Your First name Miren Así quedaría La primera Pregunta What is Your First name Luego hago Lo mismo Acá What is Your Middle name Middle Middle Name Aquí What is Your Last name Si quieren Solo copien esto Porque es lo mismo Que van a utilizar En estas Por lo menos En esta también What is Your Occupation What is What is Your Boss Name Boss 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 Y aquí En la última Yo Digo Que se Escucha Mejor Y en realidad Es mejor Preguntarlo Así Where Do You Work A donde Trabajas Ups Ups Perdón Tengo mi teclado En español I'm sorry Where do you work Where do you work Así Yes Where Do you work Work Where 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 Así Where 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 Do you work Where Do you work Ok Yes Occupation 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 No han escuchado Una canción Que sale En Tiktok Que dice Hey 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 I'm on vacation Nunca han escuchado eso Every single day Cause I love my occupation Ahí lo dice Esa palabra No Que bien Que no pierden Su tiempo En Tiktok A veces Pero a veces Uno aprende Ok Very good Queda clara La actividad Pero como Llegamos a la hora De la attendance Voy a pasar La siguiente attendance Antes de irnos A los breakout rooms Porque si no Se tendrían que ir Y volver Bien rápido Eso no tiene sentido Ok Voy Recuerden Cameras on Camaritas Encendidas Please Porque es una Un requisito Y dicen I'm here Ana Gladys Moraga De Cruz Bueno Ana Gladys Me dijo Que Bueno Espérase Beatriz Yemilet Lucero Pérez I'm here Carmen Elena Granados Nerio Concepcion De Los Ángeles Quintanilla Edda Marlene Cisneros De Molina I'm here Hazel Ruth Melara Rivera I'm here Jennifer Elizabeth Chamult Tobar I'm here Jessica Concepcion Aguillon López I'm here Karen Estela Nieto Rodríguez I'm here Lilian Marcela Galán Villalta Marina Elizabeth Reyes I'm here Mario Sergio Sergio Sánchez Sánchez I'm here Marta Cecilia Aguillon Núñez I'm here Roberto Carlos De Paz Hernández I'm here Sara Ivette González García I'm here Sonia Janet Martínez De Orellana I'm here Stephanie De La Paz Celaya Serpas I'm here Vanessa Stephanie Dimas Vázquez I'm here Janet Filomena Pinto De Vargas I'm here Judy Araceli Cuellar De Hernández I'm here Es comprensible la actividad que vamos a realizar Yes Vamos a entrevistar a nuestros compañeros y vamos a escribir esta información Escríbanla porque después tal vez podemos compartirla ¿Ok? Yes 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 Teacher It's Friday We're so excited Que emocionante Andamos Thank you Thank you Estaba Como que Sí Teacher Parece Friday Pero parece Monday Porque That's my Feeling Ok No Ok Vamos a Ver Voy a Crear Los Breaker Rooms Ya Tienen Las Preguntas Ahí Están En El Manual Por Cualquier Cosa A Ver A Ver A Ver A Ver Ok Les voy a enviar A Los Breaker Rooms Pero Déjenme Primero Tengo Que Hacer Un Movimiento Aquí Para Que No Me Quede Rara Esta Breaker Room ¿Dónde Está? Ah Está Bien Aquí Dame Un Segundito Vamos Entonces Ahí Les llegó La Invitación Hola Hola Buenas 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 Sí, sí, justamente por eso activé el micrófono. Muchas gracias por el acceso. No, en este momento ya me voy a desconectar. Solamente una consulta. Dígame. Fíjense que acá tengo que en la notificación del evento este curso lo iba a estar facilitando su compañero Jonathan Rodrigo Ramos, pero no sé si notificaron algún cambio. Yo creo que el cambio sí se notificó, Flor. Fue porque yo tuve una cirugía de emergencia hace poco y cuando me recuperé, creo que ahí fue que pasó el cambio cuando yo informé de mi recuperación. Ah, ok, perfecto. En este caso. Creería que está reportado, pero si quiere pregunto. Sí, de igual manera en el informe de mi visita voy a estar reflejando esa situación, ¿verdad? Que no está compañero Jonathan en este momento, sino que usted está facilitando y también aprovechando, ¿verdad? La asistencia que usted hizo el recuento. Tenemos 17 participantes de los 20 que están inscritos. Sí, y algunos están aquí conectados sin cámara por un problema que ocurrió, me dice la compañera Ana Gladys, por ejemplo. Sí, vi que no le respondió y tampoco en el chat. Esperemos que es solvente para que pueda aprovechar las actividades de aprendizaje que usted está proponiendo en este momento. Claro, claro. Sí, ella solo esta vez me ha escrito eso, pero sí siempre se conecta a las clases. Dígame qué más me va a decir. No, 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 perfecto. Solamente eso y en este momentito yo me voy a desconectar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Flor. Que tenga buena noche. Igualmente. Buenas noches. Mis. Dígame, Vanessa. Me sacó. Ah, y en qué grupo estábamos? Pero quiero ver, está sola. Mira, la voy a mandar con Marina porque está sola, ok? Ok. A ver dónde está Marina en el 6. Entremos ahí. Ok, gracias. 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 Ahí le estoy enviando la mía, entonces. Ahí está mi ocupación. Ok. Vale. Rega, este, what is, what is boss's name? What is your boss's name? What is your boss's name? Name, ajá. Soy yo, Miss Aguillon. Yo misma soy la jefa. Miss Aguillon. Ajá. No, sería. Where do you work? Travel agency. Aquí se la voy a poner. My name is Hazel. Where is your, my little name? My middle name is Cruz. Where is last name? My last name is Rivera, Melara Rivera. Where is your occupation? My occupation is assistant accountant. Quantum assistant. Where is box's name? My box's name is Leon Bonilla. Where do you work? Where do you work in the company El Salvador Organics? Okay. Okay. Middle name, middle name. Middle name, middle name. Okay. Where, where, where is your first name? My first name is Jennifer. Okay. What is your middle name? What is your first name? My first name is Marta. What is your middle name? My middle name is Cecilia. What is your last name? My last name is Aguillon. What is your occupation? My occupation, I am an engineer. What is your boss's name? His name is David Lopez. Where do you work? Where do you work? I work at Traveling. What is, where is your first name? My first name is Mario. Where, what is your middle name? My middle name is Sergio. Where is your last name? My last name is Sanchez. Sanchez. Where is your occupation? I am an engineer. Where, where is your boss's name? My boss's name is Jenny. What is your name? What is your name? Uh-huh. I am going to help you. Hello, teacher. Hello. Para que soy buena. Teacher, como se pronuncia middle name? Middle name. Middle name. Middle name. Middle name. Uh-huh. Middle name name. Se los escribo aquí en el chat. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Miren! No, no, no. Are you saying what the students say? Middle name. Y... Quiero ver. Y vos... 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 ¿Y cuál era la otra que se nos trababa en la lengua? Bueno, me traba mi lengua. El primero creo que sí es First Name, ¿verdad, teacher? First, ¿cómo es? First Name. First Name. First Name. First Name. First Name. No, First. Hagámoslo suavecito. First Name. First Name. First Name. First Name. No, no, no. First, como que me lo dijeran así. Pero no tan fuerte, suavecito. First. First Name. First. First Name. First Name. First Name. Mira ahí el chat. First Name. First Name. First, first. Miren mi boca, voy a encender la cámara para que me vean. First, 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 first name. First Name. No, porque suena como una O, lo que me está diciendo ahí, como un F, 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 First Name. First Name. No. First, 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 first name. First, 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 first name. Vamos a hacer este mejor. Espérame un segundo. Como que solo leyeran esas letras. First Name. Solo leyeran la F, 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 y luego dijeran, first, 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 first name. Beatriz, muy bien, así como lo dijo, muy bien. First. First, ahí está. First Name. A, E, S, A, S, A, S, A, Distribuidora Salvadoreña. Ok. Diana. Diana. I'm sorry, dígame. ¿Cómo podemos decir que trabajamos en la Distribuidora Salvadoreña? ¿Cómo sería la última respuesta? Distribuidora Salvadoreña es Distribuidora Salvadoreña porque es un proper name. ¿Por qué? ¿Cómo contestamos? La última. Dice. Where do you work? Where do you work? I work, I work en Distribuidora Salvadoreña. I work. Es que nos habíamos quedado en eso porque no dábamos. Ajá, porque decía, I am work, decía yo. No, 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 es I work. Solo I work. I work. Y nosotros aparecemos como en planilla como ascentes de promociones. No, pero ese es el, ese es el, ¿cómo es? La ocupación. Porque dice ocupación. No, 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 no. Ah, en la ocupación. En su ocupación, ¿qué aparece, dice? Asistente de promociones. Asistente de promociones. Ah, entonces diga eso. Promotions. Promotions. Asistente. Promotions. 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 nenhuma ola. Promotions. 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 Administrativo. Crohn. Podemos. Gracias. 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 My name is Mrs. Maria de Juárez. Where do you work? Gracias. 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 Hello. We are back. De veras, la actitud de Friday de ustedes, si hacemos una fiesta con ustedes ya me imagino cómo va a ser esa fiesta en el Friday. Bueno, ¿quién tiene sueño? Right. I don't know. You don't know? Estoy bien bonito. ¿Perdón? La práctica. Sí, estoy bien bonita la práctica. Ok. Ok. Bye guys. Voy a tomarme unos minutitos para explicarles una cosa bien importante. Muy importante y la voy a recalcar siempre. No sé si se dieron cuenta que nos observaron. ¿Se dieron cuenta que entró alguien a observar la clase? Yes. Yes. Yo sí. Ah, sí, sí. De INSAFORP. No de inglés corporativo. Nos vinieron a observar de lo alto, de lo alto. Ahora. Es importante decirles que por eso es importante que ustedes digan I'm here, que activen su cámara, que activen su audio. Porque hacen el conteo y dicen de tantos estudiantes, tantos dijeron I'm here. Ok. Y ellos se llevan este reporte. Bien. Entonces, repito. No es algo que yo me inventé. No es porque yo quiera molestarle en la privacidad de su casa. Es porque es un requisito. ¿Verdad? Sí. Y se se dieron cuenta. Nos cayeron ahí. Y yo me puse un poquito así como. Mmm. Según yo era alguien de corporativo. Y vio tranquila, ¿verdad? Sí. Y de la nada veo INSAFORP y me quedo. Ah, INSAFORP está aquí. So. No pasó nada malo. Porque yo creo que estábamos bien en la clase. Ustedes estaban un poco callados. Eso sí. Like. Pero esa es la actitud de mis estudiantes. Los Fridays, ¿no? Y los Mondays, y los Tuesdays, y los Wednesdays, y todo. Sadly. Pero no estuvo mal. Sin embargo, es para hacerles un poquito de conciencia en por qué es importante esto que yo les comento. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta de la importancia? Yes. Bueno, las personas que me dicen así supongo que están diciendo que sí. Right. Ok. Bien. Bien. Solo para mencionarles la importancia de estos factores. Bien. Y justo entraron cuando dio también una asistencia. Entonces fue poof. Like that. Bien. Vi las prácticas y vi que había problemas con ciertas palabras. Por ejemplo, la palabra first. 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 Es como que no se dijera la I y solo se dice la F y RST. First. 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 Ok. La siguiente palabra con la que vi problemas fue middle. 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 Middle name. Middle name. Middle name. Middle name. Ustedes no saben el sacrificio que estoy haciendo en este momento. No sé si me mordí la lengua comiendo o qué. Pero atrás siento como unas heridas. Ya saben esas heriditas que se hacen en la lengua como cuando se reseca. Y al hablar, al tragar, al todo. Me duele un montón. So. Me duele más hablar inglés. Pero bueno. Aquí estamos. Middle. 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 Ok. Bien. Ahora. Estas fueron las que yo escuché. ¿Usted personalmente tuvo problema con alguna? Con voces o voces. 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 Sí. Cuando una palabra termina en S, es bien difícil agregar esa S final. ¿Verdad? Voces. 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 Ok. ¿Otra duda? Ajá. A mí me gustaría que me hiciera como una retroalimentación de cómo se escribe. Se dice. What is. O what is. Yo la verdad me confundo. Porque. Yo lo leo en español. Y no tengo el acento, obviamente. Entonces no sé cómo se pronuncia de la manera correcta. Ok. What is. What is. What is. What is. What is. Ahora. Hay una forma más fácil de preguntar, Marta. Y es uniendo el what con la S. Con el is se unen y decimos what's. Es muy normal que la gente diga what's your name. En lugar de what is your name. Ajá. What. What's. What's your name. What's your name. Ajá. Correcto. Yo sentía que se dice mal. Yo siento que se dice mal porque como lo leo así en español. Perdón. Entonces what's. Es con S. What's. Sí. What's your name. Ahí fuera como una contraction. Pero estamos hablando si fuera de lo normal como dice what is. Estamos diciendo what is your name. What. 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 Is your name. Gracias. You're welcome. Me gusta que tengan la confianza you guys de preguntarme. Ok. Que eso es lo importante aquí. ¿Alguna otra duda? Es mi nombre o middle de. Miro. 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 Lleva. Entre una ere y una de. Es entre una ere y una de. No es una ere porque no es miro. Miro. No es miro. 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 R terminaría la lengua arriba pero como no es una R completa termina en medio los dientes, miren middle middle ok, otra pregunta me gusta que estén practicando, I like that bien, bien yo tengo una duda Vanessa, que a gusto le vi tomar agua, hasta me dio sed mi ocupación es ejecutiva de ventas, pero ¿cómo sería? executive sales sales executive sales executive no, 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 executive 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 yes, y ahora rápido executive executive very good Vanessa aprende rápido, muy bien yes excelente si es que Vanessa tomó el vaso de agua así con todo y me dio sed, pero no no de mala fe, de verdad me dio sed porque han visto esa gente que come con tanto gusto a veces que uno le da hambre cuando les ve y es como que qué buena estaba esa agua very good era agua, ¿verdad? ok fue una coca y yo pensando que era agua ok, very good en la noche no tomo en la noche no bien en la noche no en la noche ok, very good ok guys, no más preguntas de esto ¿no? excelente que animados les veo así así con ese feeling que todos están ahí verdad, bien animados si estuviéramos en clases presenciales la historia sería otra yo les haría bailar ahorita Marta vaya fíjense que vaya esta misma pregunta ¿verdad? el what is your occupation ¿cómo debo de responder? yo no yo no o sea, yo respondo I am an engineer pero no sé si es la manera correcta porque no me están preguntando con el A o sea, con el B de hecho le están preguntando con el Is what is your occupation y ahí está el verbo to be I am I am an engineer ya ah, bueno correcto ajá, porque como yo no miraba el B pero es cierto Is es el B tiene razón es cierto ya recordemos que el verbo to be es el verbo más irregular que existe tiene muchas formas be, am, is, are y en pasado was, where y en pasado participio es bin así que tiene muchas formas el verbo to be ok bien pasamos a lo siguiente you guys antes que se me vaya el aire porque a mí como que se me va el aire bien raro vaya vamos a tener esa misma entrevista que tuvimos pero vamos a tenerla rápido vamos a hacer una ronda de break up rooms rápidas o sea les voy a mandar a que entrevisten a un compañero y boom de la nada se van a deshacer de los break up rooms y van a aparecer y después vienen aquí y aparecemos en otra break up room y se deshace y aparecemos en otra y vamos a ir así boom 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 un poquito rápido entonces tienen tiempo como dos tres minutos para hacerle las preguntas a sus compañeros y compañeras y luego boom otra break up room para otra persona porque miren la actividad la actividad es esta van a preguntar cuál es el nombre y cuál es la occupation hey what is your name pero van a preguntar your name and last name luego tal tal y occupation tal tal ok y luego deje que la otra persona le pregunte a usted y así tomen turnos bien primero pregunta a alguien después pregunta a alguien terminamos eso boom vamos a otra break up room porque mira cuántos tenemos que preguntarle one two three four five six tenemos que preguntarle a six vamos a ver si podemos llegar a eso judy pregúnteme teacher entonces solo vamos a preguntar what is your name y what is your occupation nada más ok y después le van a preguntar a usted también porque su compañero o compañera necesita esta información de usted claro como el agua todo el nombre sí todo el nombre nombre y apellido nombre y apellido sí para para hacernos y para evitarnos el tiempo verdad hagamos esta pregunta se las voy a escribir en el chat ahí miren ya la tienen no ahí está en el chat miren el chat ya está hecha y si alguien sabe que es bueno para esa cosa que tengo en la boca me mandan un mensaje que es me duele tiene como laceraciones en la lengua yo creo que eso es como que como que me mordí y se me hizo una heridita creo yo pero yo no sentí que me mordí este spray le caería bien mándemelo ok ok yo tengo problemas de temperaturas en el cuerpo entonces cuando me se me se me raja la lengua entonces esto puede ser que le ayude ah ok ok thank you thank you very much vamos ahí van a la primera break of room tres minutos y regresamos like quickly let's go 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 sentí que le di mucho tiempo ¿verdad? vamos a hacerlo más rápido ajá le di mucho tiempo y mire si vienen todos no no vienen ahí están esperando el minuto para echarse el chambrecito fíjense que cuando uno trabaja presencial rapidito se hacen las comadres y los compadres ¿verdad? uno como que como que no sé como que la vibra el aura no sé qué llama a la otra persona como uno sabe con quién se va a llevar bien ¿verdad? y aquí uno creería no, no cómo se van a hacer compadres y comadres si están en línea se hacen y agarran chambrecito y agarran chambrecito ahí en el y después llego y ya identifico ya vi las compadres y las comadres ok vamos de nuevo ahí vamos me tienen menos tiempo ahora para que no agarren chambrecito no agarren ¿Ya habían estado juntas? Sí, ya habíamos estado juntas. Vaya, 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 vaya. Uy. A ver, ¿qué número de sal es la suya? Siete. Vaya, ahorita le mandé otro compañero para acá. Gracias. Hello. 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 Cuando eso pase, díganme, porque unos me dijeron, sí, dicho, pasó esto y yo llegué y rapidísimo es el cambio. Ok. Ok. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Roberto ya se me ha quedado en la sesión. Por eso no me da chance de empezarlas, porque ya está. Sonia se me ha quedado allá, paseando un ratito. Cuando les aparezca esto, cuando les aparezca que ya les llamé, vengan, boom. Ok. Ok. No, no, esperen allá un ratito. Vamos a venir, boom. Vamos. Ojalá no queden iguales ahora. Volver a crear. Espero que no queden iguales. For ice cream. Si no, for ice cream. Ok. Si quedan iguales, me avisan. Ahí tienen el botón de llamarme. Ok. Vamos. ¿Quedaron iguales? Sí, teacher. Ok, ahorita cambio. Lo voy a cambiar a la 3. Ok. Y de la 3, ¿con Sara y Bet ya trabajó? No. ¿No ha trabajado con ella? No, teacher. Vamos ahí. Gracias. 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 ¿Qué pasó, Judy? Cher, nos quedamos igual con Jennifer Elizabeth, pero no ya vamos cómo decirle. Ay, hay un botón de ayuda que tienen que preguntarme. Pero Jennifer, ¿cómo que se salió? Yo me salí solo de la sala, ella creo que se salió de todo. De la reunión, sí, sí, sí. Hay un botón de ayuda con el que me pueden llamar. Pero igual, ahorita vienen todos sus compañeros, no se preocupen. Ok. No, no puedo cantar. Por eso soy maestra. Sí, iba a contestar, pero no me la puedo. Sí, no, yo fuera cantante, you guys. Sí, no. Sí, yo me mando con la misma. ¿Verdad? Yo fuera cantante, porque si yo... Diga. A mí me mando con la misma muchacha. Vaya. Cuando eso pase, hay un botón de ayuda. ¿Quién me explica dónde está el botón de ayuda? Yo no soy student, pero ahí está. ¿Dónde aparece? La cosa es que me salí de la reunión y me salí de todo. Sí, 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 sí. Pero ahorita me van a explicar. ¿Quién me estaba explicando lo del botón de ayuda? Yo. ¿Dónde, Vanessa? Está en la parte izquierda superior. Está en el teléfono y tiene como un símbolo de pregunta. Ajá. Entonces dan clic ahí, me llaman y yo llego al rescate. Ok. Vamos a volver a crearlas. No, ¿verdad que también le podrían escribir al chat? Por si no, podrían llamarlas. Al chat de WhatsApp, sí. Ah, ok. Porque el de aquí no me aparece. Ah, ok. Pero no veo ese signo, teacher. Bueno. Cuando esté en el break room, lo va a ver. Ok. Ahorita no. Ok, vamos, vamos. Hola, teacher. Ok. Beatriz, ¿qué pasó? Solo con usted. ¿Con usted me tocó? No, no, no. La invitación tendría que haberle llegado. No me está. No, no me llegó. A ver, espéreme, espéreme, espéreme. Que Marta me está pidiendo que me una. Y ustedes en el grupo de Marta que tienen que estar. Vale, espéreme. No se una, no se una ahí, no se una ahí. Yo la voy a mandar a donde Marta. Ahí. Únese. Ya. Ahorita tendría que unir su compañera, Marta. Sí, gracias. No se había unido, dijo que no le llegó la invitación, pero sí le llegó. Solo que yo creo que su internet era el malo. Ah, bueno. Yo sola en el grupo de uno. Tiene que venir Beatriz, pero dice que no entra. Beatriz no ha entrado. Espéreme, voy a ir a ver la sala principal si está ahí. Ya vengo. Bueno. Beatriz, ¿no se unió? ¿No se unió? ¿No se unió? ¿No se unió? Oh, my God. Mi chero se oye cortado. No le entiendo. No. 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 Gracias. 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 ¿Aquí sí le sirvió entrar en este grupo? ¿Sí? Sí. ¿Toda bien? Sí, teacher. ¿Cuántos nombres fueron? Es que como yo le dije al principio. nos vemos o no, dentro no va ahí está ahí está ok una pregunta ¿le sirvió entrar en este grupo? ay, a mí me falta una bueno, la voy a mover no, me faltan Jennifer, Jennifer la voy a mover a un grupo para que vaya a preguntarles ahí está, a los demás ¿todo bien? a mí licenciada si quiere, porque yo tengo solo tres, cuatro personas seis, no sé cuántas son seis, vaya, la voy a mandar solo me falta ¿trabajó con Beatriz, Eda, Marina y Stephanie? no, vale, voy a mandarla ahí entonces ¿ustedes dos ya? sí vale, le quiero tiempo de chambrecito vaya pues ¿qué es Marina Elizabeth Reyes? ¿cuál es tu ocupación? mi ocupación es accountant accountant ya pueden ir escribiendo los que les falta María Elizabeth Reyes yo tengo los seis ¿alguien le falta de este grupo? ¿alguien le falta entrevistar a una persona? ¿no? ¿todo bien? todo bien ok todo correcto seis eran solo a llenar la casilla ¿aquí ya terminaron de entrevistar seis o les falta alguien? yo tengo los seis ¿todo tienen los seis? yes yes Roberto dijo que no ¿cuánto le falta a Roberto? solo tres ¿tres le faltan? vaya, vaya Roberto lo voy a enviar a un break of room yo le puedo regalar yo le puedo regalar ok, ok le voy a mandar a este grupo y voy a preguntar ahí ahí está vaya, a ustedes les queda tiempo de chambrecito hombre, practiquen, practiquen ¿sabes? Gracias. 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 Excelente. Fue difícil debido a que nos tocaba con unos, con otros, que ya estábamos, it was hard, right? Ahora les voy a agradecer yo por tenerme paciencia también con ese problema que tengo. A ver, siento que hablo así. Siento que quiero hablar así, verdad? Pero no. Me pasa, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa mucho, que después de. Eh, 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 eh. Espérenme que me estoy escuchando en el audio de alguien más. Ay, que después que cuando duermen ya se despiertan y esto ya no está. I don't know. It's something weird. It's, it's weird. Ok, voy con la última attendance del día de hoy. So, ya aprendimos que cámara encendida y micrófono encendido. Cuando vayan a decir I'm here, verdad? Dame un segundo. ¿Dónde está su attendance? Ok. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granados Nerio. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Oh my God. ¿Qué hice? Espérense como fue para otro día. Ahí está. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Ada Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. I'm here. Jessica Concepción Aguillón López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilian Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Guillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. I'm here. Recuerde desactivar. Hacia abajo. 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 Desactivar sus audios. Jejeje. Perdón. ¿Por dónde iba? ¿Quién fue la última persona que mencioné? I'm here. Sonia. Sonia. Sonia, ok. Sonia. Stephanie de la Paz, Celaya Serpas Stephanie Ah, ok, bien Vanessa Stephanie Dimas Vásquez I'm here Janet Filomena Pinto de Vargas I'm here Judy Araceli Cuellar de Hernández I'm here Ok, excellent Thank you, thank you, thank you very much Voy a revisar sus notas en este momento Así que las personas que sí tienen acceso a la plataforma Solo sería excepción de Jennifer, ¿verdad? Espero que ya tengan terminada toda la sección 1 en este momento Ok, voy a revisar esas notas Ahora, antes de irnos, tengo una pregunta para ustedes ¿Alguien quisiera atreverse a decir el tongue twister? Yo Eso, eso Me gusta cuando la gente tiene iniciativa Karen, vamos Pero me lo pone, please Claro, 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 claro Espérame, 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 espérame ¿Dónde lo dejé? Aquí está Ahí está Ok I scream, you scream, we scream for ice cream Very good, good job, Karen, bien ¿Alguien más quiere? Yo Yo Excelente, Janet y después with Jennifer Janet, 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 vamos Janet I scream, you scream, we all scream for ice cream Very good, very good Solo podemos hacer un poquito más suave el aire, pero muy bien Very good Excelente Vamos con Jennifer y después con Vanessa Jennifer I scream, you scream, we all scream for ice cream We all Aquí diga, we all scream We all scream Excelente Thank you very much, Jennifer Y estábamos con Vanessa Right, Vanessa I scream, you scream, we all scream for ice cream Very good Ahora solo les hace falta una cosita, you guys Añadir qué? ¿Añadir qué? Rapideza Exactamente, velocidad Un poquito de velocidad y hacer un poquito suave ese aire, ok? Eso sería lo más importante Déjenme ver Ya, 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 ya Ya vamos rápido, solo, 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 solo Ya se van, no se preocupen Solo quiero saber Y nos vemos hasta el lunes, ok? I will see you on Monday Pero hoy se queda conmigo Concepción Ok, she's not here today ¿Alguien quiere cambiar con Concepción? ¿No? Si no, no hay problema Ok, guys So I will see you on Monday Siempre puntuales, cámara encendida Nombre completo desde antes de entrar a clases, ok? Bye bye Ok, good night Bye 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 ¿Y si me van a ayudar con el problema? Sí, Jennifer Sí, no se preocupe Sí, eso le va a aparecer Porque es problema de la plataforma van a darle solución a ellos así que no se preocupe por la nota me siento como preocupada no, no se preocupe voy a hablar yo con ellos mañana si no se lo arreglan escríbame antes del mediodía mañana sí, antes del mediodía escriban para yo escribirle a ellos ok, bye gracias, buena noche buena noche buena noche bye 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 Stephanie bye 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 bye